¿Qué onda? Esta está lo que sigue de difícil, es la más difícil hasta ahorita, está cañona son los cuatro brasileños, los que para mí son los mejores cuatro brasileños en la historia de la América y miren que dejé a varios que verdaderamente la rompieron, son leyendas, todo, todo lo que ustedes quieran, está muy difícil arriba a mi derecha tenemos Antonio Carlos Santos, llegó en la 87, 88 de un club llamado Moji Mirim y él obtuvo ni más ni menos que la cantidad de ocho títulos ganados en el Club América un mediocampista exquisito formidable, maravilloso supremo, abajo abajo tenemos a Nilton Piñeiro da Silva, mejor conocido como Batata, él llegó en el 80, 81, un extremo derecho también formidable, veloz, caracolero de jugador de selección de Brasil, él llegó del Santos del Santos de Brasil, estuvo tres años en el equipo decidió irse en la 83, 84 para el inicio de la 83, 84 por cuestiones económicas eso le impidió ganar algún título con el club pero lo que hizo en el equipo vaya un verdadero portento de jugador arriba a mi izquierda tenemos al lobo solitario José Alves Zague sí, el papá de Zagueño llegó en la 60, 61 proveniente también del Santos de Brasil Chile ganó cuatro títulos aparte fue campeón goleador un jugador fuerte alto gran rematador con mucha técnica individual un jugadorazo un crack abajo abajo a mi izquierda tenemos a Edu Manga Eduardo dos Santos del Santos de Brasil aquel gran jugador aquel formidable exquisito maravilloso jugador de la Rabona también un portento de jugador uno de esos jugadores que ustedes lo veían y verdaderamente derramaba miel los ojos de ver a Eduardo dos Santos mejor conocido como Edu Manga él ganó dos títulos incluso anotó un gol en aquella copa interamericana ya jugada en Paraguay bueno vamos a ordenarlos del uno al cuatro conforme para lo que uno cree en este caso para mí y ustedes van así para ustedes quién fue el mejor el mejor jugador entonces yo lo voy a seguir así tal cual para mí el mejor de estos cuatro brasileños es Antonio Carlos Santos en segundo lugar me quedo con José Alves Sague que a pesar de que no lo vi lo he estudiado lo he leído he visto cualquier cantidad de videos y sé la clase de crackera en tercer lugar me quedo con Edu Manga lo recuerdo nada más metió esa rabona y me da un infarto al corazón en cuarto lugar me quedo con Nilton Piñera así en la batata otro maravilloso crack los cuatro formidables los cuatro maravillosos pero bueno ya escogí ahora lo importante no es lo que yo haya escogido lo importante es lo que ustedes digan lo que ustedes quieran escríbenme aquí abajo cuál es el orden para ustedes de estos cuatro maravillosos cracks brasileños o si se falta otro ¿verdad? yo lo leo vámonos por favor